Voy a cantar un corrido con cariño bueno y sano La mala suerte que tuvo Donaza el campuzano Un 25 de julio del año 74 En el olivar del conde en rutas le puso un cuatro Cuando le dijo Eleazar yo voy por ese ratero Pero el rutas al entrar le pegó un tiro certero Cuando escuchó campuzano los tiros que habían sonado Fue en ayuda de su hermano pero lo encontró tirado Entró a la casa maldita el rutas ya estaba alerta Y Asael fue baleado con tiros de metralleta Ya me despido aclarando que el rutas también murió De un balazo muy certero que en la cara le pegó Te fuiste ya campuzano Dejando buenos recuerdos En compañía de tu hermano y los demás que murieron